Pemex enfrenta un rezago en la construcción de infraestructura, tanto de transporte como de almacenamiento, distribución y manejo de productos. Actualmente, nuestra capacidad de almacenamiento de combustibles es de tan solo cinco días contra 19 días en el Reino Unido, 22 en Estados Unidos y Canadá y 51 en Noruega. Aún peor, en épocas de alta demanda, un importante porcentaje de las terminales tienen capacidad para un solo día de abasto. No queremos enfrentarnos con la realidad un día en que no podamos cargar gasolina porque ya no hay en las estaciones de servicio, tampoco con inconformidades por falta de gas. Que existen obreros desempleados porque a las industrias no les lleguen los combustibles y la energía que necesitan para producir. En términos de modernización, nuestros oleoductos y poliductos presentan un importante rezago tecnológico. El promedio de edad de estos es de 24 y 28 años respectivamente, cuando la vida útil no puede superar los 20 años. Esta situación afecta los costos de operación e incrementa el riesgo de afectar a las comunidades. También se sufre de la saturación de nuestra red en puntos críticos. De acuerdo al diagnóstico presentado por Pemex, nuestros poliductos presentan una fuerte saturación. Actualmente la importación de productos se ha incrementado y muchos de ellos se están moviendo por medio de transporte terrestre, por pipas, un medio poco eficiente y caro. Proponemos que se debe llevar a cabo una estrategia integral que permita a la industria contar con suministros seguros de abastecimiento confiable y flexible, que incluya confiabilidad, ampliación e infraestructura nueva, renovación de flotas de transporte y la optimización de la logística y operación del suministro y mejora del marco regulatorio. Una petición generalizada de los industriales de transformación ha sido el que Pemex garantice el abasto oportuno y confiable de combustibles y materias primas de forma competitiva a la industria, con el fin de establecer las cadenas productivas, promover la competitividad y dar certeza jurídica a las inversiones. Tenemos la responsabilidad histórica de atender a esta oportunidad que, fuera de retóricas, marcará el perfil que nuestra Nación tenga en el futuro.